... viviente del folclor cotahuacino y arequipeño, Leonidas Vera y un servidor Lalo Pasa y mi hija María Fernanda Pasa. Una pampeña que le hicimos a nuestro querido pueblo de Socavaya. Esa pampeña que dice, vamos para Socavaya. Camilo, pa' mi tierra te voy a mostrar, con el aroma de sol se déjate llevar. Camilo, pa' mi tierra te voy a mostrar, con el aroma de sol se déjate llevar. No me digáis que has olvidado, esos baños primaverales, en la piñuela mi carita. No me digáis que has olvidado, esos baños primaverales, en la piñuela mi carita. Este es mi tierra, amigos, vengan y discuden, vamos a cotidiar, que esta buena pampeña es para abusar. Este es mi tierra, amigos, vengan y discuden, vamos a cotidiar, que esta buena pampeña es para abusar. Con los brazos abiertos, los locos o cabañas, con chicha en la mano y el corazón te van a chañar. Con los brazos abiertos, los locos o cabañas, con chicha en la mano y el corazón te van a chañar. Es mi tierra, amigos, vengan y discuden, vamos a cotidiar, que esta buena pampeña es para abusar. Es mi tierra, amigos, vengan y discuden, vamos a cotidiar, que esta buena pampeña es para abusar. Con los brazos abiertos, los locos o cabañas, con chicha en la mano y el corazón te van a chañar. Vamos a cotidiar, con los brazos abiertos, los locos o cabañas, con chicha en la mano y el corazón te van a chañar. Vamos, paso cabañas, esta es un fiesta tradicional. Cantemos y bailemos, que las locos suspiran ya. Rocotol, picanteros, que buenos toros de tu maña. Mis o cabañas te esperan ya, mis o cabañas te esperan ya, mis o cabañas te esperan ya.